El presidente de la Asociación de Profesionales en Derecho, Manuel Cresencio García, Rejón Alcalá, dio a conocer el seminario de alineación parental, herramientas para la comprensión y atención que iniciará el próximo 22 de febrero. Pues que es aquella conducta que va encaminada a que los hijos puedan tener animadversión o rechazo respecto de alguno de sus padres. ¿Específicamente se da ese tipo de conductas en aquellos matrimonios que enfrentan algún conflicto o que están sujetos a un procedimiento de divorcio, de separación o de rompimiento de su vínculo matrimonial? Este seminario se impartirá en el Hotel Plaza Mirador con un total de 36 horas de capacitación. El entrevistado aseguró que la vocación de esta asociación es promover la cultura de la legalidad. En el caso de la alineación parental, dijo que trae connotaciones psicológicas y psiquiátricas, además de contribuir a la defensa del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el abogado Alberto Basulto Ramón, integrante de la asociación, dijo que en México hay más de 100.000 niños en proceso de alineación parental. Se estima que hay aproximadamente 100.000 niños en todo el país que se pretende que están en un proceso de alineación parental. En cifras del INEGI, en el año 2013, se dieron en México más de 108.000 divorcios y de ellos casi 96.000 tuvieron un proceso judicial. Pueden haber más niños en esta situación. La Corte ha estipulado que la alineación es una conducta de rechazo del hijo o la hija hacia alguno de los padres sin causa justificada y dentro de un conflicto de separación de los padres. Este seminario busca dar a conocer qué es la alineación parental y la difusión de este proceso en el sureste del país. Este evento tiene un costo de 7.000 pesos y para más información pueden comunicarse al 9992-617902 o al 9999-91591. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francia Lipat, Notivision.